Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Dijo Jesús a sus apóstoles El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará El que los recibe a ustedes me recibe a mí y el que me recibe recibe a aquel que me envió El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta Y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo Les aseguro que cualquiera que dé a beber aunque sólo sea un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños por ser mi discípulo no quedará sin recompensa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos que hermoso en este domingo que nosotros estamos celebrando Desde la palabra de Dios entendemos en este décimo tercer domingo del tiempo ordinario Habíamos comenzado con esa lectura maravillosa también de generosidad del profeta Eliseo Esta mujer primero que es tan generosa le prepara un lugar donde él pueda descansar Eliseo enseguida piensa y dice que necesita esta mujer tan amable Esta mujer tan buena que nos recibe también la hospitalidad No tenía hijos, era estéril, sin embargo El Señor le regala por medio del profeta Eliseo Por esta hospitalidad Por ese Que lindo que es entonces entender esta mujer como se encarga Nada más y nada menos que era un profeta, que era el profeta Eliseo Y recibe esta retribución, esta recompensa Es lo que escuchamos también en el Evangelio como terminaba, verdad Les aseguro que cualquiera que dé a beber aunque sólo sea un vaso de agua fresca Pega alguna mina Aunque sea sólo un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños por ser mi discípulo No quedará sin recompensa Y estas son las cosas queridos hermanos que nosotros tenemos que practicar A las criaturas A nuestros niños Tenemos que educarles a ser generosos Porque yo veo que en muchas familias les educamos a ser egoístas Les educamos a ser nosotros O sea, lo que a nosotros nos interesa Aunque sea poca cosa Pero sin embargo, como dice aquí Aunque sea un vaso de agua fresca Yo incluso no les puedo ni contar, verdad Porque me emociona mucho Lo que justamente en mi casa yo aprendí, verdad Había siempre algunas personas que llegaban ¿Y tú ya iré la semana? Siempre Que llegaba ahí en Concepción Y una de la semana parece que recorría O por lo menos por el barrio Hola y vos a mí Oye, pues vete ayer Siempre Y ahí siempre, siempre, verdad Mamá ya sabía Mi hijo Mi hijo O sea, a mí me pedía O alguno de nosotros, verdad Que estábamos allí, verdad De ule Y ve, como había que sea Tres, cuatro galletas ¿Eh? Azúcar y mi Lleva Lleva un poco Y entonces Eso es queridos hermanos Generosidad Pero Hay que practicar Eso Queda después En el corazón Y entonces Uno así es generoso Y se da cuenta De la necesidad De las personas O si no Nos volvemos Insensibles Y vos estás bañado En riqueza Incluso Yo suelo decir También, verdad Lastimosamente Porque aquí en este país Como vivimos con la corrupción Es impresionante Estamos bañados Incluso con la plata Que le tendría que pertenecer Justamente al pueblo A la gente A la nación Porque teníamos que estar Super bien, verdad Pero sin embargo Oye, upa la plata Y entonces Unos cuantos Que están muy bien Vamos a estar bien Vamos a estar mejor Pero yo por eso Siempre decía Vamos a estar todos Todos Ojalá que esa palabra Agreguen a esa frase Vamos a estar todos mejor Y eso es lo que pedimos Queridos amigos Y eso es lo que Dios Hoy nos dice La palabra de Dios Nos está Fuertemente Cada vez más Golpeando Golpeando Y llamando Esa primera lectura Como el liceo Justamente Recibe la generosidad De esta mujer Tsunamita Así también después El Señor Ojo y Coahuas lleva Y nos da Nos da Y que es lo que necesitamos Verdaderamente Que es lo que necesitamos Eso es lo que tenemos Que mirar El Eñigo tiene Abundancia Que al final de cuentas Solamente tenemos Todo ahí acumulado Y no somos capaces De compartir De ayudar De ver De organizar De hacer Que todos podamos Entonces estar bien Verdad Y entonces por eso Aquí el Señor Nos está diciendo A través Esto nos cuesta Esto es doloroso Esta es nuestra Verdadera cruz Queridos hermanos Y esta es la cruz Con la que nosotros Estamos viviendo Día a día Y entonces por eso Nos dice El que no toma Su cruz Y me sigue No es digno De mí Entonces quiere decir Que nosotros No somos verdaderamente Cristianos Si no tomamos Esa cruz Si no entendemos Lo que el Señor Nos está diciendo Entonces quiere decir Que Si no llegamos A entender Que es lo que Hemos profesado Que es lo que Creemos verdaderamente La religión Es ligarnos A nuestra propia Esencia La esencia Del hombre La esencia De la humanidad Es decir La preocupación Por el hombre Así es que Queridos hermanos Vamos a pedir Esta gracia Hoy al Señor Décimo tercer domingo Imagina A ver Y ya la lleva Yo puedo Yo puedo Y cada vez más Con nosotros Para que podamos Hacer un camino De salvación Un camino De vida Un camino También Que nos ayude A nosotros A ser siempre Mejores Que así sea Que así sea